Estamos muy contentos que después de varios años hemos podido campeonar. Nos hemos goleado a los de San Pedro y Chanel. Estamos muy contentos, nos vamos a la regional y es lo que todo el colegio quería. Que el salesiano gane este tipo. Renzo, ¿cuál es la clave del éxito del campeonato? Que todos los compañeros unidos durante todo el campeonato de Estados Unidos. Aparte de un equipo, somos una familia.